Bueno, nosotros venimos a todos los delegados, yo como parte integrante de la Comisión, a hacernos responsables y con nuestra presencia acá, detrás de Eutránica y a las 10, y a las 10. Nosotros lo hacemos responsables. Entiendo lo que dice Polina, yo te entiendo bien lo que es tu postura, está todo bien, pero también tenemos que vender. Hay mucha gente que ha querido. ¿Y qué hacen la palabra? Borra, Betis. ¿Vos vas a ser responsables? Nosotros vamos a hacer un acta. ¿Todo va a ser un acta? Ojo. Vamos a hacer un acta. Deja habla, deja habla. Y todos los delegados, desde el primer partido que se juega hasta el último partido, tienen que permanecer acá. No es que yo puedo más, bueno, listo, yo me mando. No, todos tenemos que poner la jeta. Que uno vaya al baño un ratito, bueno, listo está. Pero los seis, siete, ocho que estamos acá, todos tenemos que estar. Posiblemente a Chancón le voy a tener que pedir que levante la entrada, o que ponga otro, otra persona ahí, y que también él venga porque es parte de la policía. Ahora me va a acabar hablando. Toma hace un acta. En todos los delegados. Primero que no, les va a ser algo a ellos. ¡Vamos! Le rompen la cabeza, le rompen, se van a ser responsables todos. ¿Vale? Vamos a hacer una agresión física. Agresión física del que entra, fuera jugador, jugador, técnico. Yo la he dicho. Otra de las cosas, otra de las cosas. Eso ya es una decisión de ellos, que se fue a aquel partido, que ya se cerró la planilla, no se cerró la planilla. Después le puede poner una salveada o algo ahí. Pero está tachado, ya está hecho. No, está tachado. Ustedes en los cuatro se juntan, digan sí o no. Y entonces... No, 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 no. No, 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 no. Le ponemos anulado a los maestros, doctor. ¿Eh? Vamos a hacer cuatro, cinco, cinco. Esta es una decisión de ustedes. ¡Gracias!